...este paro, no hemos tenido todavía respuesta de la Ministra de Salud, por cierto, para conversar sobre este tema y ver si es que hay la posibilidad de diálogo, como estaban esperando este grupo de médicos que sí están prestos al diálogo. Vamos a ver si es que efectivamente se concreta este encuentro. Mientras tanto, vamos a conversar aquí en nuestros estudios con quien ha sido titular también en esta cartera, el ex Ministro de Salud, Abel Salinas. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Un placer estar acá, Albina. Bueno, ¿es justo el reclamo de los médicos en acatar esta paralización con sus reclamos? Claro, una cosa es el tema de la justicia que tiene que ver con... Es cierto, existe una cantidad de reivindicaciones remunerativas, etcétera, que están pendientes, que conforme va avanzando el año y no se cumplen, entonces viene un poco la presión y un poco la preocupación. Pero yo creo que lo más importante es lo que mencionó en algún momento nuestra decana nacional, la doctora Cavani, y decía precisamente el comentario que has hecho al principio, Albina, un poco el tema del presupuesto nacional de salud comparado con el, digamos, qué porcentaje del PBI corresponde, y más aún la ejecución presupuestal de ese presupuesto. Ahí tenemos, si bien es cierto, el Perú no tiene los presupuestos en salud adecuados, más allá del discurso o el compromiso que normalmente nuestros gobernantes se refieren por el tema de salud y educación, es cierto que no se ha alcanzado el presupuesto, pero más grave aún es no alcanzar la ejecución presupuestal de lo que tenemos. Y en eso tenemos muchos ejemplos. Hace poco, la semana pasada, apenas salió el reporte de la ejecución presupuestal, y en líneas generales esta era muy baja en el Ejecutivo, en todos los gobiernos regionales también, y particularmente en salud, es cierto, estamos muy desfasados todavía. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en diferentes... ¿Y por qué razón? Yo creo que es un tema de gestión. Pero claro, pasa en muchos sectores, ¿no? Y uno se pregunta, habiendo tanta necesidad, ¿por qué no ejecutan todo el presupuesto? Así es. ¿Cómo es que pueden regresar dinero cuando faltan hospitales, falta implementarlos? O están los hospitales y no se pueden poner operativos porque falta recurso humano o porque faltan medicamentos, insumos. Hablando de recurso humano, la gran queja siempre de los pacientes es, no hay la cantidad de médicos, ¿no?, por establecimiento de salud que permita una atención completa y no estemos pues con estas postergaciones o estas citas, ¿no?, de tres en tres, cada tres meses, venga cada cuatro meses. Así es. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, hay un déficit de especialistas, por ejemplo, y que están concentrados en algunas ciudades grandes, Lima, Trujillo, Arequipa, también es cierto que el sistema no funciona en la adecuada redistribución de los mismos. Por ejemplo, no necesitamos que todos los especialistas estén en los grandes hospitales. Deberían estar en otro nivel de atención, deberían ser sus propios filtros para ver qué pacientes deben ascender a un establecimiento de mayor complejidad, cosa que no funciona, lamentablemente. El tema del funcionamiento de una red integral de salud aún es una... O sea, es una cuestión de saber distribuir a los profesionales, a los médicos. Así es. En algunos casos hay que distribuirlos bien, en otros casos hay que... A ver, hablamos de salud mental. Tenemos una cantidad enorme de psiquiatras en el Perú que casi llegan a los mil psiquiatras. Sin embargo, el sector público solamente tiene plaza para 200. El resto están en el sector privado. Y nos quejamos nosotros mismos que hacen falta especialistas en salud mental como psiquiatras. Pero tenemos, pero falta ofrecerles las plazas. O en el tema de medicina familiar o medicina comunitaria. ¿Solo ofrecerles la plaza o también los incentivos que es lo que, por ejemplo, están reclamando en temas salariales? Desde luego, viene la plaza con los incentivos, pero de eso se trata. Si realmente estamos comprometidos con la salud, tenemos que hacerlo. Pasa además por una reorganización, un replanteamiento del sistema de salud. Lo que pasa hoy día, Albina, es que el Perú tiene un sistema, o un sistema de salud, entre comillas, que simplemente es un conglomerado de financiadores de la salud como la Seguridad Social o el CIS, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, el Ministerio del Interior, etc. Y otra cantidad igual de prestadores de los hospitales, las clínicas, los centros de salud, etc. Pero que funcionan cada uno por su cuenta, bajo su propia normatividad. De forma tal que eso hace ineficiente el sistema. Claro. Hay que, más allá de decir, vamos a hacer intercambios prestacionales, que yo lo he escuchado en los últimos 20 años frecuentemente, eso no funciona, desde luego. Y no funciona porque no nos ponemos de acuerdo, primero, en cómo vamos a gestionar el dinero, ese presupuesto que tenemos. ¿Y de quién depende ello? Yo creo que esa es la rectoría que debe tener el Ministerio de Salud. ¿Hay voluntad política para hacer el cambio? Que tiene que estar acompañado de voluntad política. Y esa pregunta, Albina, además de ser una pregunta muy inteligente, es la razón por la que yo en algún momento acepté estar al frente de un Ministerio de Salud. Porque, como entenderás, yo estuve al frente, no precisamente con el partido con el que yo había trabajado el plan de gobierno, sino invitado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y con la Premier Mercedes Araos. Y yo les planteé lo que pretendíamos hacer. Lo que pasa es que... Y ahí sí había el respaldo. Y la verdad que nos permitieron organizar muchísimas cosas. Claro, pero no como una política, porque finalmente las instituciones están, las personas pueden pasar. Así es. En el ruido político que hemos tenido y que seguimos teniendo, la salud incluso se ha politizado. Pero esto tendría que estar ya como una estructura de cambio a realizar más allá de quién esté como titular en el sector. Así es. Y yo creo que eso, por lo tanto, alcanza... Yo entiendo las buenas intenciones del presidente Vizcarra y tal vez desde este espacio yo le haría un llamado para eso. Más allá de las personas, yo creo que hay que definir bien qué es lo que queremos hacer. No podemos anunciar, decir, vamos a luchar contra la anemia si no tenemos un plan verdadero. Vamos a tener historia de clínica electrónica si eso no soluciona el problema. Y si dice el presidente, por ejemplo, vamos a obligar a las boticas y farmacias a contar con un stock mínimo de medicamentos genéricos, ¿estamos ayudando en algo o no? La verdad, en nada. Porque el gran porcentaje de medicamentos genéricos deben estar disponibles de calidad en los establecimientos públicos, que son más de 8 mil. Ahí es donde deben estar y ningún paciente debería cruzar la calle para ir a las farmacias, boticas o como se quiera, o cadenas, a comprar medicamentos porque no los hay en los hospitales. En los hospitales. Y además, comprando medicamentos que no necesariamente son de calidad. Muchos son adulterados, reetiquetados en fechas de vencimiento. En calle. En la calle. Pero para empezar la discusión, claro, a raíz de este proyecto que ha enviado el Ejecutivo al Congreso, que lo han, no sé, trasladado todavía para agosto, porque esto tiene que pasar por el Pleno, y seguramente esta va a ser la discusión después de Fiestas Patrias, es, ¿qué cosa es un genérico? O sea, ¿lo tiene claro en realidad la población? Así es. Porque sale una encuesta que dice la población prefiere los productos de marca. ¿Se sabe exactamente qué es una medicina genérica? Los medicamentos genéricos de calidad son usados en muchísimos países. ¿Qué son? Pero lo que pasa acá en el Perú, genéricos de calidad tenemos muy poquitos. Lo que tenemos en el Perú, estamos invadidos, son de copias, que no han pasado el control de calidad. Claro, es que a eso voy. Si usted tendría que decirle, por ejemplo, al televidente, ¿qué es una medicina, un medicamento genérico? Y además, ¿un medicamento genérico copia y uno auténtico? O sea, ya estamos hablando de una... Así es. ...clasificación. Entonces, yo creo que hay que empezar ordenando eso. Que empecemos por decir qué cosa es un medicamento genérico. Y esa es responsabilidad del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene dos responsabilidades acá que no las puede reducir por este proyecto de ley. A ver, yo le pregunto a usted como médico, ¿un medicamento genérico es bueno o no es bueno? ¿Es eficaz o no es eficaz? ¿O es como dicen, me tengo que tomar tres genéricos para que esos tres hagan el valor de uno de marca? El medicamento genérico que ha pasado las pruebas de bioequivalencia y de intercambiabilidad, es decir, que se ha demostrado no solamente que tiene el principio activo en la misma cantidad de miligramos, sino que una vez que ingresa un organismo va a actuar igual. Ya, pero de esos que usted dice que pasan estos exámenes en el Perú, a la mayoría les piden solamente registro sanitario. Así es. Y hay un porcentaje muy mínimo de estos que pasan por estas pruebas. No debe haber más de cuatro u ocho medicamentos genéricos que el Ministerio tiene clasificados como intercambiables. Ajá. Cuando necesitamos por lo menos 300. Y estos que tiene el Ministerio de Salud, ¿están en los hospitales? Ese es otro problema. No llegan. Por ejemplo, la compra corporativa, la gran compra corporativa de medicamentos del 2018, todavía no se hace. ¿Por qué? Por un tema de gestión. En consecuencia, cuando los medicamentos lleguen, será 2020. ¿Y esta gestión qué sector del Ministerio de Salud la ejecuta? Es el propio Ministerio de Salud. ¿Pero qué área? El área es Cenares. Cenares. Es el Centro Nacional de Recursos Estratégicos. Entonces, el presidente tendría que sacar un proyecto, no sé, para agilizar la gestión en Cenares. Yo creo que hay que hacer dos cosas. O sea, Cenares, por favor, tienes que agilizar la compra para que este stock esté permanentemente en los hospitales. Cuando yo llegué al Ministerio, yo pensé que Cenares había estado de año sabático porque no habían ejecutado un proyecto que llegue al Ministerio. O sea, ¿ese sector es el gran responsable de que no tengamos los medicamentos, que haya desabastecimiento en los hospitales? Porque necesitamos un mejor sistema de compras, que no puede ser solamente Cenares. Y tiene que haber, además, una gran organización, una institución supervisora de la calidad y de la seguridad y la supervisión de los medicamentos. Entonces, ¿usted ve viable este proyecto del Ejecutivo? ¿Lo señalan como el gran paliativo para reducir los precios de los medicamentos? Sí, pero que vamos a inducir entonces que la gente vaya a comprar, renunciamos a nuestra responsabilidad de tener los medicamentos en el sector público y que la gente vaya y los compre haciendo gasto de bolsillo y se exponga a medicamentos que no son de calidad. Eso es irresponsable. No se puede hacer eso. Yo creo que... ¿Y al final a quién vamos a beneficiar? Probablemente vamos a beneficiar a las grandes cadenas que tienen la posibilidad de farmacias, que tienen la posibilidad de tener un pequeño stock suficiente de medicamentos que sean aprobados como genéricos de calidad. Porque al final van a ser muy poquitos. Pero se van a perjudicar a las otras farmacias pequeñitas. Entonces, ¿usted cree que el Congreso de la República debería o no aprobar este proyecto del Ejecutivo que obligaría a las boticas a tener este stock mínimo? Yo creo que esa parte, porque el proyecto tiene otras partes, debería dejarse sin efecto. La verdad que, con sinceridad lo digo, puede haber alguien que tenga una buena intención, hasta el propio presidente de la República alguien le pueda haber informado que esto es correcto. Yo se lo digo transparentemente que no va a tener ningún impacto en la salud, en la seguridad del tratamiento de un paciente. De ninguna manera. Hay que ir un poquito más atrás a revisar nuestro sistema de compras de medicamentos en el Ministerio. Hasta el momento hemos ejecutado alrededor del 20 o 22% o 23% de medicamentos. Y estamos en julio. Es poquísimo. Es poquísimo. Y esos son los que faltan en los hospitales. Y mejorar el sistema. No podemos tener una dirección general de medicamentos, un organismo chiquito, que sea capaz de supervisar y controlar. Tenemos que hacer una superintendencia potente de alimentos, de insumos, de medicamentos y de tecnología médica. Eso es lo que hay que hacer. Ese debe ser el proyecto de ley que debería discutirse. Muy bien. Gracias, doctor. Como siempre, claro y directo. Un placer. Gracias. Abel Salinas, exministro de Salud, ha estado con nosotros. Vamos a hacer esta hora una breve pausa. Son las 2.32. Gracias. 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 Gracias.